así como lo oye por internet patrista punto como contaste dirección porque también interesante si quieres aprender a tocar el instrumento entras ahí a través de la internet y lo puedes aprender marido bienvenida que te motivó a abrir esta página de internet patrista punto com pues mira es un proyecto que lleva un año y me ha motivado mucho porque yo necesidad que había de personas especialmente fuera de puerto discos que no teniendo la oportunidad de tomar clases de la tarea porque construir esta página en el que se fundó con el entrenador un año y gracias a él por hacerlo muchísimo éxito tomando en diferentes partes del mundo las partes de cuatro en diferentes partes del mundo como cual es la más lejos que tiene mira tenemos que estudiar por un japon de verdad pero no estudiante en guagua en españa el chile en muchísimos otros países estamos viendo el marido está que es también que tu página en pantalla y los comentarios verdad a la persona que te escribe te hacen preguntas que sí pues mira en esta toma estamos presentando la comunidad que no solamente es una escuela donde se proveen los vídeos impresionables como pueden ver en pantalla mira si ahí vamos mostrando los diferentes ángulos de cómo que se toca el cuadro paso a paso y le proveemos todos los recursos y los materiales para que nuestros estudiantes puedan aprender de una manera correcta ok y de todas las edades bien todas las edades de cinco años que si padres entonces le dan apoyo por la computadora o hasta personas que tienen sesenta y cinco de años que están retirados que tienen pero esto como parte del entretenimiento y sabe que con el cuento se pueden hacer muchas cosas como albinando 6 correa o las danzas todo eso lo podemos aprender en 4 y está junto con nosotros también en pantalla y tenemos una diferente categoría desde 6 albinado danza y todo lo que puede ser lo mismo en el doctor puerto rico lo pueden aprender en la página porque yo entro a la página de www.cuatristas.com cuatristas.com cuatristas.com ahí yo me registro cierto y entonces ahí ya estoy entrando a lo que es su página está entrando la plataforma que tiene todos los vídeos instruccionales y todos los recursos y yo creo que por ejemplo nunca he tocado este 4 puedo ir a una lección sencilla empieza con algo sencillo hasta que después va poniéndolo un poquito más difícil claro que si los módulos están desde el del básico intermedio de hasta avanzado que bien pues yo tengo aquí un 4 en mis manos maribel yo nunca he tocado 4 me encanta como suena este y me atreví verdad a pedirte a que me trajeran uno porque me encantaría que ustedes vieran lo sencillo y lo divertido al mismo tiempo que es aprender a tocar 4 me pueden enseñar claro que si va a lo que me hace y ahora vamos hacia atrás que nos detrás al aire y que se recuerda que nos detrás excelente madrisa ay dios mio no quiero todavía otra vez mientras yo sigo aquí vamos a la pausa y regresamos mi vestuario especialmente diseñado y a la medida es gracias a Pasteria Canin un teléfono 725-650-645-986